Mejor momento, estamos bien enfocadas, vienen cosas increíbles para las León, pero los lives, ya nuestro día a día, como lo miran, va a estar más complicadito. Tengo que sacar la ceja, la tengo peluda, la ceja, de aquí debajo, yo te la saco, la ceja, la tengo peluda, sonó horrible eso, sonó bastante salvo, nomás que como tengo como güerito aquí y güerito acá, oye mando, no tengo las cejas negras, no, pues es que tu pelo natural es güerito, sonó, sonó un tanto, la tengo peluda, sonó horrible, sonó eso, o sea, ojalá, por favor chicos, no nos suban al TikTok, Miranda dijo, por favor, no no nos suban al TikTok, por favor. Y confeso, mi novela se acaba, yo sé, chicas, estamos tristes por eso, pero las haters van a estar contentas. Pues sí, ya nomás un live a la semana, no puedo creer. Pero no va a ser mañana, o sea, pero sí, sí va a ser, la verdad va a ser pronto. Ya sé, ya sé. Un like a la semana. Lo sé, es triste, pero real. Ay, lo que sé, lo que sé, lo que sé. Lo que sé. Dicen que sea uno al día pone una doble. Que sea uno sea uno al día. Es que ¿saben qué? Todo esto, ahora el algoritmetro y las plataformas por todo te denuncian, la plataforma. Entonces, las haters son los que hacen eso y por eso el contenido de todos los influencers está cambiando. Ahora, como que mucha gente ya se hartó de ver contenido de influencers y ahora lo que quieren es ver contenido educativo de Discovery Channel y eso es lo que está pasando, chicas. Este, hasta ni Jerry nos creía, ¿no? Ni Jerry me creía. Cuando le di la noticia a Jerry, Jerry estaba así como que, no, Soleón, ¿qué te pasa? No, ¿cuál le pongo? El, este. O mitad y mitad. Para qué narices. Dice, vengan a Bolivia. Ay, dice, tú no eres influencer. ¿Qué soy? Soy empresaria. Pero eso es corrector. Soy empresaria e influencer. No. Ah, sí. Sí, este es. Soy empresaria e influencer. ¿Qué es influencer? Una persona que influye en las demás. Yo influyo para bien o para mal, pero influyo. Má, ¿dónde está el beauty? No, aquí está. No, pero el padre. Ah, es que yo no distingo cuál es el padre. Es único y diferente. Ah, pero tú lo distingues, pero la mamá no. Es único, es el cuadrado, mía. Todos sus beauty blancos. Ah, pues no sé. Es único y diferente como yo. A ver. Yo también soy única y diferente. No, hija, levanta el fundín. ¿Qué pasa si me pongo corrector primero y luego base? Pues averígualo. Y luego poquito más corrector. Dice, ve, Oski. Ah, ahorita que vengo, ahorita que ven. ¿Dónde estará el de esta, mamá? O me quiero poner los pupilentes porque quiero ser chica falsa. Ah, yo ya me estoy acostumbrando, ¿eh? Y es que se me hace más fácil con el pupilente que toda la decoración del ojo. Ay, sí. Se me hace más práctico ponerme pupilente que decorarme con el ojo. Te amo, Sol. Yo también las amo mucho. Me quiero poner unos más, más extremos, mamá. ¿Pupilentes? Sí. Pues los de... No los de la Oski, eso. Pues son los únicos dos que tengo. No manches. Ya encargué yo más. ¿No que teníamos muchos de todos? Pero nomás encargué dos tonos. Quiero una mierda y rosa. Ah, no es cierto. Qué rico se siente nuestra maquina. Los tuyos. Pues estos son los mismos que yo te puse. Los que yo traigo es el mismo tono que te puse a ti. No, esos son verdes. Claro que sí. No. Y los míos son verdes, mamá. No, hija, es el mismo. A ver. 100%. No, los míos son verdes y los míos son como grises. Son los mismos. Mamá. Hija, que yo los compré, nomás compré dos. Sí, mamá, pero a mí ya pusiste los verdes, mira. Mi mamá está terca de que son los mismos. En cada ojo se ve diferente. Mira. ¿Y qué vas a hacer? No, son los mismos. Mira, aquí se ve. Bueno, son los mismos. Son verdes. Ok, pues, son los mismos, pero como tú quieras. Te estoy diciendo que son los mismos, pero a cada ojo se le ve diferente. Simplemente busca la caja, mira. Ahí están las cajas, ahí, ahí en esa bolsa de atrás. Ay, no encuentro el horrible. Mira, voy a tener que usar este feo. Pues, dice, y quítense lo sol, no te están, ya quítense lo sol. ¿Qué quitó? ¿Qué? ¿Qué nos quitan lo sol? ¿Qué quitó? ¿Qué quitó? ¿Qué quitó? ¿A quién quitó? ¿De dónde quitó a quién? Ok, le estoy poniendo primero corrector y después me voy a poner, voy a saber qué pasa. A ver qué sucede. Dice, ¿se ponen los mismos, mismos pupillantes? No. El mismo tono. Pero el mismo lento. Les traeré dos pupillantes. No. Te estoy diciendo, baby. Mirandita, no me creen que tenemos los mismos lentes de contacto. Dice, ¿algún día van a venir a Ecuador? Claro que sí, algún día. Algún día. Pero lamentablemente ese día pronto no es, chicas, porque ahorita no hay tiempo de vacacionar. A lo mucho nos vamos a Dubai el fin de año porque me gusta mucho ir a Dubai, pero no hay tiempo, chicas. Hay mucho, mucha trabajación en este momento. Así que no hay tiempo para, para este, para vacacionar en este momento de nuestras vidas. En este momento de nuestras vidas no hay mucho tiempo para vacacionar. Entonces, por eso. Baby, qué amargura me da. A ver, mamá. Creo que sí. No, pero esos están más claritos. Miris, que son los mismos, tesoro mío. A ver, voltea. Sí, son. ¿Y por qué a ti se te ven azules y a mí se me ven negros? Porque en cada ojo es diferente. A mí se me ven bien oscuros y a ti ven claritos. No es cierto. ¿Se llama? No. Dice, el live en TikTok es por las León Volumen 2, chicas. Por ahí estamos transmitiendo. ¿Por qué nunca hay existencia en la página? Claro que sí. ¿Qué producto estás buscando, Dol? Sí hay existencia. ¿Cómo que nunca hay existencia? Of course, sí hay existencia. Clarines y cornetas. Chicas, ¿cómo que no hay existencias en la página web? Sí hay. 100% que hay. No me digan que no hay porque sí hay existencia. ¿Sabes que salgo y me estoy como en la mitad del maquillaje? Y salgo así como en el cuartito donde me estoy maquillando. Siento que todo el aire y todo el polvo y toda la contaminación y todo el olor del mole y del desayuno y todo se me queda en la cara. Ay, el olor del mole que tiene que ver el delicioso mole. Pues siento que se me queda así como pegado en la cara. ¿No te pasa? No, no. Cierra la puerta, bebé. Está increíble el corrector, prácticamente. Obviamente. Lo quieren mucho. Es todo lo que necesitamos en nuestra existencia. Estas que se acercan en el centro comercial y nos piden fotos, nos dicen que nos quieren mucho. Ay, hermosas. Las amames. Mucho. Las amames. Las amames. Las amames. Oye, me voy diciendo cosas bien extrañas. Baby, anota este como también para ordenar este tono. Me encanta. Y ahora naces el tono Soraya, que me fascina. ¿Y cómo fue que decidiste, mamá? Porque me gusta mucho mi nombre. ¿No me han dado ese? Es el como color vino. Un color vino precioso. Lo que pasa que... Estaba en un envío y me estaban diciendo que sí. ¿Por qué me decían Soraya? Yo pues porque así me llamo. Ay, así. Tengo... Es mi primer nombre. Entonces, este... Cuando... Y en eso me iba a poner un tono bien bonito, pero muy fuerte, muy seductor. Ajá. Como con mucha presencia el tono. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ajá. Este tono se va a llamar así porque el nombre suena fuerte. Suena así como con... Ajá. Ay, perdón. Suena como con... Con fuerza. O sea, se siente un nombre... Fuente. Sí, te los ya te los pusiste, hija. Primero se ponen los pupilentes antes de que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si no, todo el líquido y todo va a arruinar el maquillaje. ¡Ay! No, mamá, cuando hubieras dicho... Pues, hija... Mamá, no, 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 no. ¿Sí? Te los quiero... Pero tengo que cambiarle el líquido, ¿no? Sí. Saca tus pupis, hija. No son... Están... Por aquí estaban... Yo, yo... Aquí están. Lucy, pásame esta cajita por aquí. Sí, mira. ¿Dónde está la caja de los pupilentes, mamá? Mmm... Ah, hija, pues no. Ah, ahí está abajo. Le van. Espérate. Ahorita me dirí, ¿sabes? Pues sí, pero es que no es como que yo sepa. ¿Ahora los pupilentes compraron? Sí. Muchos. Mira, así se limpian, ¿no? Primero le tiran el líquido para que le ponga el líquido nuevo. Ay. ¿Qué hacen, Lucy? Intentando pasarte. Baby, en la bolsa Dior que traía antier dorada. Ajá. Ahí traigo... Este... Unas gotitas hidratantes. O sea, que no sabes dónde son los demás piletes. Yo lo dejo por acá. Aquí están. ¡Ay, sí! Gracias, hermosa. Sí. Sí, nada. Mamá, ¿te gusta mi cuerpazo que se me dejo? Espérame. Claro. Mira, mira el cuerpo. Listo. Tú eres perfecta, bebé. Sol, cuando una tienda en el Ecuador. ¡Ay, no empiecen! Ay. ¡Ay! Mi onda, me pongo este. Mándeme, sí. Lo pongo. Sí. Má. Me pongo este. Ay, sí, qué lindo. Claro. Chicas, no empiecen de cuando una tienda aquí, cuando una tienda allá. No, por favor. El maquillaje... Sol, amando el maquillaje de Sol Beauty and Care. De Sol, de Doll Beauty. ¡Sí! Ay, ¿vesiste como la bebecita? Sí, cierto. Le copié. A ver. Vamos a ver. Pero creo que ya abrimos todo. ¿Dónde las cajas? A ver, déjame, siento para ponerle a tu hermana. ¿Siéntate, hija? ¿No le he visitado? Sí. ¿Las gotitas hidratantes las trajiste, bebé? Ya. Ok. Estas no eran, pero estas son nuevas, ¿no? Viste por otra. Sí, con más paz. ¿No estoy para ti? Sí. Baby, qué amargura me dan. ¿Dónde? Acá está. ¿Qué hace por aquí? Para hidratarte de tus ojos. Aquí. Están resecos. No, es que se hidratan primero. Le voy a poner los pulpilentes a Lucy, chicas. No, si vas a empezar así de lloriquiona, no, hija, ¿eh? Porque yo tengo que arreglar. No, no pedimos muchos pulpilentes, ¿eh? Yo pedí los que pedí, pero son los mismos tonos. Van a llegar más. Abre el ojo. Entonces es una gota. Mira, es que no los tienes que cerrar. Tienes que acostumbrarte a que se te limpien bien para ti. Es que también funciona. Abre el ojo, abre el ojo. Abre el ojo, abre el ojo. Ay, por favor. Solo ábrelo, relajado. No te va a pasar nada, es solo una gota. Ahí está. Ahora abre el otro. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está la tapadera? A ver, yo toco. Ok, y aquí es donde no te tienes que estar mueve, que mueve, ¿no? Nada más. Me estoy con los ojos a mí. ¿Quieres voltear los teléfonos para que las alumbres bien, o sea? Sí. ¿Y vean ellas? Sí. No, a mí me gusta más grabar así. Es más divertido. Me muero. Ok, fíjate bien, ¿no? Vas a mirar para arriba. No lo cierres. Cierra lo... Mueve el ojo. Uy, no, Lucy. Lo primero que te digo que hagas es lo que no hagas es lo que haces. Dicen, Lucy, trata de ponértelo tú, es más fácil. No, ¿qué va a poder? Me voy a arrancar el ojo. Imposible. Pues ya tuve más resistencia. Sí. Pero quieten los ojos. Venga, espera, sí, mamá. Ay, Luciana, por Dios. No, ya no podemos estar jugando así, ¿eh? Pero yo no hice nada. Dice, uy, así no se pone. Ok. Solo mira para abajo. Abre el ojo. No, mira para arriba. Ok. No, mira para abajo. Gracias por ver el video